Muy buenos días a nuestros participantes del día de hoy, así como también a los que nos siguen mediante la plataforma de YouTube en este tercer día de las jornadas regionales sobre alfabetización informacional. La primera mesa, que es de la región andina, va a presentarla nuestra compañera Beira Vázquez de la Universidad Evangélica del Salvador. Aprovechamos también para desearle a nuestra colega Gloria Córdoba de la Fundación Universitaria María Cano en Colombia una pronta recuperación por su accidente y que pronto pueda salir del hospital. Adelante Beira, para que presentes a María Eugenia Nieto, quien nos va a hacer favor hoy de contarnos su experiencia. Muchas gracias. Tengan todos buenos días. Para mí es un placer el poder estar con ustedes en esta mañana pues en esta oportunidad tengo el agrado de presentar a María Eugenia Nieto, como ya lo dijo nuestra colega Pilar, quien está en la mesa cinco. Ella es de la Universidad Católica de Manizales de Colombia. Así que mi estimada María Eugenia, quedas con el tiempo. Muchísimas gracias. Buenos días para todos. Voy a compartir pantalla. ¿Ya ven mi presentación? Bueno, el día de hoy voy a presentar la Universidad Católica de Manizales en Colombia. Fue fundada el 11 de febrero de 1954 por la Congregación de las Hermanas de la Caridad Dominicas de la Presentación de la Santísima Virgen. Es una institución de derecho privado. La universidad en este momento cuenta con 2.395 estudiantes, tiene 35 programas académicos, 11 pregrados, 24 posgrados y un doctorado en educación. Les voy a mostrar un video para que puedan apreciar un poquito sobre la universidad. La Congregación de las Hermanas de la Caridad Dominica de la Presentación de la Santísima Virgen y el alegado de su fundadora, Marín Bambi, crea en 1954 la Universidad Perenina del Departamento de Calas. Gestión liderada por hermana Matilde Roblero Uribe, quien fue la primera rectora de la institución que hoy se denomina Universidad Católica de Manizales. Desde su creación, la Universidad Católica de Manizales orienta su misión a la formación integral de la persona desde un enfoque sintético, humanístico y cristiano. Iluminada por el Evangelio, el carisma de la congregación y el magisterio de la Iglesia, orienta sus funciones sustantivas con criterios de universalidad, calidad, innovación, emprendimiento e internacionalización, para dar respuesta a desafíos de la propiedad con sentido social y compromiso en deslado. La Universidad de Ike gestiona y desarrolla la academia desde la traducción educativa de la congregación, cuyo fundamento dio origen al modelo pedagógico personalizante y liberador que promueve el desarrollo de talentos y capacidades para transmitir conocimientos en torno y aportar a la transformación social y cultural en función del bien común y desde la evidencia, la calidad y la verdad, fuente de donde emanan los valores corporativos de defensa de la vida, solidaridad, justicia, paz y convivencia ciudadana. Soportada en principios de participación y corresponsabilidad, la UCM realiza el sueño de formar a ejemplo de maritos, hombres y mujeres integrados, líderes constructores de una nueva humanidad, la institución a través de la historia consolida una importante traducción académica en los campos de la ciencia y dirigida de las áreas de salud, educación, humanidades, administración, universidad, arquitectura, ingenierías y aprendizaje. La universidad da respuesta a las necesidades y demandas de la universidad a través de sus programas académicos de pregrado, especialización, maestría y doctorado. El bienestar universitario en la UCM constituye una prioridad que se orienta a favorecer la formación integral de la persona, la calidad de vida y la construcción de comunidad. La gestión administrativa y académica se fortalece desde un sistema integrado de gestión que propone consolidar la cultura de la actividad a través de los programas y de la institución, cumpliendo criterios de calidad y pertenencia científica, humana, ética y social, en el marco de un plan de desarrollo que traza la evolución de la universidad al 2025, año en el que proyecta ser red de internacional e internacional, de formación integral, de inclusión y equidad social. En conjunto con la comunidad educativa, se desarrollan vínculos con redes y comunidades científicas, académicas, disciplinares y con pares académicos de nivel nacional e internacional. Desde las diferentes facultades, se establece relaciones de cooperación y trabajo interdisciplinario con entidades del sector productivo, estatal y de servicio, para realizar transferencias de conocimiento al entorno, con el fin de contribuir a la intervención de problemas de la sociedad y aportar al desarrollo de la ciudad, de la región y del país. Bueno, a continuación les voy a hablar de la biblioteca UCM. Su nombre es hermana Josefina Núñez Gómez, se debe a un homenaje que quisieron rendirle a la hermana fundadora del programa de bacteriología. La biblioteca UCM es una unidad de apoyo adscrita a la vicerrectoría académica. El edificio de la biblioteca fue inaugurado el 23 de abril de 1985. La construcción consta de tres niveles para un total de 1.600 metros cuadrados y el lugar donde fue construido permite aprovechar los paisajes naturales con vistas panorámicas hacia los nevados. Actualmente, la biblioteca ocupa un espacio de 959 metros cuadrados. Acá vemos algunas imágenes. Esta sería la entrada. Esta es la sala de lectura principal. En el segundo piso tenemos una sala de descanso para nuestros estudiantes, una sala de sistemas. Esta es la parte de recepción. Acá, como podemos ver, encontramos las últimas adquisiciones en revistas y títulos de libros. Dentro del desarrollo de habilidades informacionales, cada semestre se realizan talleres de inducción y capacitación para todos los estudiantes de pregrado, posgrado y doctorado, con el fin de desarrollar las habilidades y competencias necesarias para la búsqueda, la recuperación, la evaluación y el uso técnico de la información como parte integral de su proceso de aprendizaje. Desarrollo de la capacidad crítica y la generación de nuevo conocimiento. Dentro de la formación de usuarios tenemos la inducción, que es un taller orientado para todos los programas de pregrado, postgrado y doctorado, se realiza iniciando cada semestre para los estudiantes y profesores nuevos. Tenemos la formación de usuarios, que es un taller orientado para los estudiantes a partir del tercer semestre. También tenemos las capacitaciones recurrentes, que es un espacio diseñado para que los estudiantes en cualquier momento puedan capacitarse en el uso y aprovechamiento de las bases de datos. También a través del acompañamiento de los proveedores se brindan capacitaciones de los diferentes recursos que tenemos suscritos. Tenemos también las asesorías personalizadas para que la comunidad de la universidad tenga a su disposición el acompañamiento individual por parte del personal de la biblioteca para atender sus dudas relacionadas con la búsqueda en bases de datos, otras fuentes, en otras bibliotecas, el manejo de información y de gestores bibliográficos y también en la aplicación del estilo app. Tenemos la elaboración de bibliografías especializadas, que es un servicio orientado para los profesores investigadores, donde ellos pueden solicitar bibliografías sobre sus temas de investigación y los diferentes componentes académicos y los diferentes componentes académicos de cada programa. Dentro de las actividades de extensión tenemos un club de lectura, que es un programa que permite el acercamiento a la literatura desarrollado con el acompañamiento de escritores, pintores y profesores. Este se hace una vez al mes, aprovechamos nuestro auditorio, porque la biblioteca tiene un auditorio, y allí invitamos a los escritores para que los chicos puedan tener un acompañamiento y una motivación para leer y para escribir. Tenemos el taller de escritura, que es un espacio orientado para los estudiantes de semilleros, donde se ofrecen estrategias para realizar escritos investigativos como con las normas APA y la presentación de los trabajos de grado. Tenemos los gestores de referencia bibliográfica, que es un taller para normalizar y organizar la información seleccionada a través del gestor bibliográfico Mendeley, el cual permite la incorporación de citas, referencias y bibliografía en los trabajos de investigación. También dentro de las actividades de extensión tenemos un concurso de cuentos que se hace una vez al año. En este momento nos encontramos recibiendo estos cuentos. Tenemos un premio para el primer puesto de 300.000. Este es un espacio cultural en el que se propicia un encuentro con la palabra, donde los participantes tienen la oportunidad de intercambio de expresiones artísticas a través de este concurso. Realizamos exposiciones donde se realizan muestras artísticas en torno a la reflexión a partir de diversas pinturas plasmadas por artistas regionales. Tenemos el Cinema UCM, que es un espacio que permite que los estudiantes, colaboradores, directivos y la sociedad en general disfruten de las mejores películas. La película se hace cada ocho días los jueves en el horario de 4 a 6 de la tarde. Resultados y retos a futuro. Como resultados, tenemos un promedio de formación de usuarios por semestre de 335. En asesorías personalizadas, cada semestre tenemos la participación de un promedio de 250. En las capacitaciones recurrentes tenemos un promedio de 228 asistencias. Tenemos en el club de lectura un acompañamiento promedio de 148 personas. En la participación del concurso del año pasado tuvimos 120 personas. Este año ya vamos para la séptima convocatoria. Estamos en la séptima convocatoria. El ingreso de usuarios diarios a la biblioteca es de 2.293. Como retos a futuro, tenemos en implementar un curso de alfabetización informacional a través de la plataforma Moodle. También pensamos en crear talleres sobre citación de obras y derechos de autor, evaluación de recursos de información y páginas web y desarrollar actividades y cursos a través de la red de bibliotecas de América Latina y el Caribe. En la parte inferior, como pueden ver, esta es nuestra sala de lectura y ven mis datos por si necesitan o por si tienen dudas o alguna colaboración con nuestros cursos impartidos. Muchísimas gracias. Muchas gracias, María Eugenia. Qué buena presentación. La verdad que tenemos retos como grupo. Y igual recordarle a todos que pueden hacer sus comentarios, pueden también colocar sus preguntas en el chat para que puedan los panelistas posteriormente contestarlas. Así también, la lista de asistencia se estará colocando el link para que puedan colocar sus su asistencia. Dejo a nuestra compañera que va a proceder con la siguiente mesa. Mesa 6. estará por ahí nuestra compañera Claudia. Parece que no. La mesa 6 estaba programada a las 11, creo. Entonces, Pilar, íbamos a iniciar en este espacio una serie de reflexiones sobre lo que ha sido el evento. Empezamos a reflexionar ahora para cubrir el tiempo que desafortunadamente no pudo estar nuestra colega debido al accidente que sufrió. entonces, no sé, Pilar, cómo vamos. Muchas gracias, Micaela. Pues sí, es buena idea llenar, digamos, este espacio para atenernos a lo programado en el horario para ir iniciando esta conversación entre los que estamos ahora presentes, los colegas, sobre impresiones acerca de lo que hemos ido aprendiendo, de las experiencias, de quienes las han presentado en los dos días anteriores. Hay bastantes cuestiones que nos podríamos plantear, yo les voy a plantear algunas por si quieren retomarlas directamente, algunas preguntas, como si encontraran algún producto específico que identificaron que sea útil para aplicarlo ya, decir, esto lo tomo y ahora ya, desde ahora me sirve, o qué otros productos, viendo todas las experiencias que tenemos, qué otros productos podemos generar como grupo, por supuesto, hemos hablado ya del curso, hemos hablado también del repositorio de objetos de aprendizaje, que creo que ambos son muy buenos proyectos que se van a llevar a cabo en este grupo, pero tal vez podríamos generar otros productos. Y también para los que, porque en realidad nosotros hemos dicho nuestra universidad bla, 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 empezó tal, pero no hemos hablado cuándo empezaron nuestras actividades de al fin, es decir, cuándo nos planteamos en la biblioteca, desde cuándo hemos venido trabajando estos programas, actividades, etcétera. Entonces, bueno, yo ahí lo dejo para que quien quiera levantar la mano, aquí vamos otorgando la palabra para ir comentando estas cuestiones. buenas tardes. Bueno, quizás yo quiero comentarles un poco de la experiencia que hemos tenido como universidad evangélica. En realidad, hay que tener el contexto de lo que es la institución, ¿verdad? Nosotros como biblioteca iniciamos en la incorporación de los recursos electrónicos por ahí como en el año 2011, ¿verdad? Pero teníamos como el detalle de querer saber qué era lo que los estudiantes, los docentes estaban necesitando. Fue un estudio que se realizó un análisis y no solo gracias a Dios no estuvimos solos, pues porque gracias a un consorcio al que pertenecemos pudimos obtener ese apoyo. Sin embargo, el camino que se ha llevado para poder brindar estas habilidades, este desarrollo de competencias en nuestros estudiantes para que puedan conocer cómo se utilizan estos recursos ha sido largo, ¿verdad? Sin embargo, todo el tiempo se está aprendiendo. Como yo les comentaba en mi presentación, nosotros iniciamos con las capacitaciones era incluso el cambio, ¿verdad? De lo físico a lo virtual. Entonces, eso ha sido un poco complicado, pues, pero gracias a Dios ya está un poco aceptable, ya los estudiantes están aceptando a los docentes aceptar el cambio del uso físico a lo virtual. Entonces, ha sido un proceso el que hemos tenido que llevar, hemos tenido que ir aprendiendo con el paso del tiempo, pues nosotros iniciamos con capacitaciones en el uso. Luego, este, incorporamos lo que son los videotutoriales, las guías, esto ha ayudado un poco porque también hay que conocer el tipo de usuarios que se tienen, ¿verdad? Conocer quiénes son más para videos, quiénes son los que utilizan los recursos físicos, entonces, ahí hay que ir conociendo los tipos de usuarios que se tienen y también, ¿verdad? Ahora, con el paso del tiempo, nosotros tenemos dos tipos de videos, los que son para de 30 minutos y los que van que 5 minutos, ¿verdad? Estamos aprendiendo, estamos adaptándolo a las necesidades de los estudiantes, eso ha sido un reto, ha sido un reto conocer y buscar cuáles alternativas, qué estrategias utilizar para que esto pueda ser factible para nuestros estudiantes, eso les podría comentar. Muchas gracias, Beira, a ver si tenemos por acá otras manitas levantadas, veo la hermosa cara de mi compañera María Eugenia y hasta como que le veo ganas de participar, adelante, mi estimada. Muchísimas gracias, este es un trabajo que se lleva desde hace muchos años, pero yo creo que la pandemia fue lo que más incluyó para que ese espacio se diera más y para que los estudiantes aprendieran a hacer mejor el uso de los recursos. Por ejemplo, en pandemia nosotros desarrollamos una línea de WhatsApp, por allí les enviábamos los capítulos escaneados a los estudiantes, a los profesores, estuvimos siempre con ese acompañamiento y de verdad que la apertura de nuestros estudiantes fue muy buena, un proceso muy significativo para todos porque fue un aprendizaje mutuo, ninguno estábamos preparados para llegar a esta situación, sin embargo, surgimos, pudimos implementar muchas herramientas que hoy, hoy por hoy son fundamentales y vemos cómo es el incremento de nuestros estudiantes en el uso de estas herramientas. De hecho, la consulta en nuestras bases de datos aumentó y eso como que hizo que ellos se volcaran más por este lado porque primero era más lo presencial, uno les explicaba pues el proceso, las inducciones, pero ellos eran un poquito reácidos y ahorita con la virtualidad ya están motivados por esta parte. Entonces, algo muy significativo de todas estas jornadas queda muchísimo aprendizaje, de verdad que hay instituciones que tienen muy buenas actividades que deberíamos hacerlas como una red, ¿cierto? Implementarlos entre todos, colaborarnos y aprovechar aprovechar esos espacios para llegar a nuestros usuarios que son nuestra motivación, nuestra razón de sexo. Muchas gracias. Y ahora veo como moverse mucho nuestra compañera Ana Laura, creo que también yo adivino, no, no tienen que levantar la mano, adivino que Ana Laura probablemente tenga mucho que decir. Bueno, buenos días, tengo como un delay, veo que me muevo, pero en realidad no me veo moviéndome, o sea, disculpen, de repente sale si hay un chiste, me río después, pero es porque no sé qué me pasa, que estoy como, no sé si me escuchan bien, si, bien, perfecto. Bueno, durante estos días hemos mantenido nuestros espacios de comunicación para integrarnos, para hablar de Alfin, de, sobre todo, de cercanía, de cercanía entre nosotros, pero también de cercanía con los usuarios, a lo que referían recién Beira y María Eugenia, eso de el servicio personalizado, el conocerlos, el adaptarnos a sus necesidades, que generen cierta autonomía, pero una autonomía que empieza como con nuestros hijos, acompañados, muy acompañados, siempre teniéndonos como referentes, eso es lo lindo, esos lazos compartidos que hemos generado con nuestros usuarios y ahora empezamos a generar entre nosotros, teniendo en cuenta experiencias de otros lares, tomando, tomando lo bueno de otros lugares, pero hacer un proceso integrado que tiene mucho, todavía mucho potencial, empezando porque si bien hemos sido muchos los servicios, tenía por acá las cifras, pero hablaban de ocho países, diecisiete instituciones, y hay mucho más en Latinoamérica y en el Caribe y podemos incorporar mucha más gente. En este momento hemos hablado de temas que rozan, o sea, que son al fin puramente y otros que lo rozan, como eso de, bueno, la extensión cultural, la extensión cultural en las bibliotecas, qué interesante, las bibliotecas universitarias, nosotros manejamos unos usuarios que en nuestras sociedades, lamentablemente, son privilegiados, porque llegar a las instituciones superiores no llegan todos. Nuestras educaciones tratan, nuestros sistemas educativos tratan de ser inclusivos, digo, la experiencia de Uruguay, sin embargo, hace falta mayor inclusión. y llegan, pero cada vez, bueno, hemos logrado que de contextos difíciles se vayan incorporando a la educación superior y eso demanda ciertas prácticas de nosotros culturales generadas que no siempre tienen, como por ejemplo la lectura. Y ahí está la extensión, los clubes de lectura, no sé si me explico con eso lo que quiero decir. Y bueno, y hemos logrado mantener este espacio, que bueno, que en el primer día Micaela hablaba de cooperación, confianza, compromiso, continuidad, 4C, y seguimos, compartir para crecer, para el crecimiento, el crecimiento de nuestras instituciones y de nuestros usuarios. En el caso mío, yo represento la Universidad de la República Oriental del Uruguay, y bueno, nuestra Universidad de la República, que así le llamamos, nuestra Universidad Pública, la mayor institución de enseñanza terciaria en el país, que ha sido muy inclusiva, nos sirve también para, como estamos descentralizados, nos sirve también para integrarnos, ya estamos integrados como por áreas. Bueno, integrarnos también y ver qué es lo que hace el vecino, que está muy cerrado, aparte porque Montevideo es muy chiquito, y el Uruguay en sí, comparado con otros países de Latinoamérica, también somos uno de los países más chiquitos, poder utilizar los recursos, las posibilidades que brindan otras instituciones, otras facultades, eso a la interna misma de nuestra Universidad, pensar un proyecto compartido de formación de usuarios, de alfin, más que formación de usuarios, alfabetización informacional, y ver todo lo que, aparte, todo lo que se hace, ha sido maravilloso poder ver todo lo, reflejado, todo lo que se hace, todo lo que se trabaja en las bibliotecas, pero nosotros mismos, si eso nos tiene que llevar a la reflexión, no lo conocemos, y si no lo conocemos en su totalidad, nosotros mismos, que aparte lo estamos buscando, hay que imaginar lo que es al resto de la comunidad académica, llegarle a las autoridades que son los que toman las decisiones, eso, y se habrá que trabajar, y bueno, quedan muchas, ya nos llevamos deberes, porque de cada una de las exposiciones han resultado temas interesantísimos, que de repente nos gustaría tener un trato más personalizado con el colega para preguntarle cómo hacer, dónde buscar, qué experiencia tenemos, un directorio o una guía de los centros que han participado, con quién se pueden contactar, yo ayer estuve en el DEVE, con mi mail, con mi contacto, bueno, tengo todos los contactos de todos los colegas, que de repente podemos recurrir a eso, lo primero de repente es empezar a sistematizar, lo segundo es también empezar a integrarnos entre nosotros más, en aquellas comisiones que habían planteado inicialmente, y tratar de, bueno, en la medida que vayamos teniendo una experiencia exitosa, y eso, ir convocando a nuestros colegas de la región, que muchos tenemos contacto con ellos, para que, bueno, se integren a nuestra experiencia, y pueda ser una real experiencia americana. Esa integración que nuestros libertadores en algún momento buscaron, bueno, tengámoslas desde estos lugares, no siempre desde lo económico, sino desde lo cultural, desde lo, bueno, y también, las bibliotecas son pilares para el desarrollo, por supuesto que sí, y eso se los tenemos que mostrar a nuestros colectivos. De acuerdo, Ana Laura, completamente contigo, muy interesante lo que dices, efectivamente, estos esfuerzos que ha encabezado Micaela tienen por objetivo esa unión, y yo también digo el descubrir lo que nosotros podemos generar desde el sur, sin estar mirando siempre al norte, o siempre copiando, a lo mejor, a veces, otros esquemas, otras formas, que no digo que esté mal ni que haya que descartarlas desde el principio, pero sí ver qué tanto nos acomodan o qué tanto nosotros somos capaces de crear cosas nuevas que creo que sí, que sí lo somos, entre otras cosas porque los bibliotecarios tenemos mucha vocación de servicio, tenemos siempre mucho acercamiento con los usuarios, y tenemos ese contacto nos da precisamente la medida de lo que pueden necesitar. En lo particular, a mí me encantó la propuesta del manual que ustedes tienen ahí en veterinaria, ¿no? Me parece uno de los recursos muy buenos, muy aprovechables desde ya, ¿verdad? A lo mejor no lo vas a entero, pero sí una parte, o la estructura para hacer nuevos manuales o crear un manual, no sé, ¿no? Pero me pareció también un recurso que se puede utilizar de inmediato y creo que hay otras iniciativas que se podrían también poner en marcha, ¿no? Y más foros que ya, en los que ya habláramos de cuestiones específicas, ¿no? Como de formatos de citación, por ejemplo, Porque sí hay una controversia, yo te voy a confesar que el formato APA de séptima edición no me gusta nada, pero bueno, ¿no? Y estas cosas, ¿no? ¿Qué sé yo? Otras cuestiones más a fondo, el tema del plagio, que tanto la tecnología ayuda o no ayuda, y si la detección del plagio o la prevención del plagio, en fin, todos estos temas que estoy segura podremos ir profundizando entre todos, porque ahora ha sido, bueno, pues una presentación general que nos sirve como parte del diagnóstico que está planteado en el plan de trabajo que tenemos para este grupo, pues bueno, ahí vamos a seguir, ¿no? No sé si Jessica. Sí, Pilar, no, discúlpame, ya tengo a Silvia de Cuba, afortunadamente, a lo mejor tenemos algún problema con el audio, porque le estamos, ella está conectada a través de YouTube, ya que ellos no tienen acceso a la plataforma Zoom, y Claudia Escobar va a hacer la presentación, va a poner la presentación, y Silvia la va a seguir por YouTube. Adelante, Claudia. Hola, buenos días a todos, buenos días, bienvenidos a la... Empieza. Ok. Buen día, esta es la sexta mesa sobre la región del Caribe, y vamos a contar con la participación de la doctora Silvia de Annea Ramírez Rodríguez de la Universidad del Oriente. Brevemente les voy a dar como la reseña curricular de la doctora Silvia, ella es licenciada y máster en educación, por la Universidad de Ciencias Pedagógicas Frank País García, doctora en Ciencias Pedagógicas y profesora titular de la Universidad de Oriente de Santiago de Cuba, donde labora como directora de Información Científico-Técnica. Ha participado en eventos científicos nacionales e internacionales y sus publicaciones se vinculan con la formación de profesionales de la información, la formación permanente de bibliotecarios y la gestión de información y su impacto en la formación de competencias profesionales. Es miembro de la planta académica de las maestrías en atención logopédica, maestría en gestión de procesos formativos y del consejo de redacción de la revista electrónica Maestro y Sociedad de la Universidad de Oriente. Ha prestado también servicios académicos en la República Bolivariana de Venezuela. Entonces, bueno, yo como dijo Mika voy a apoyar para que puedan ver la presentación. Entonces, un segundito. Ok, me parece que ya está y doctora Silvia, si cuando usted me indique yo cambio la diapositiva. Listo, Silvia. Bien, buenos días. Como bien había dicho, bueno, la Universidad de Oriente es una institución cubana de carácter público dedicada a la educación y la investigación superior. Se conocía nacional e internacionalmente por su excelencia académica. Es la segunda institución superior más antigua de Cuba. Fue fundada del 10 de octubre de 1947 a los inicios del país. Por lo que el próximo mes de octubre estaremos celebrando su 75 aniversario con un amplio plan de actividades. Nuestra Universidad de Oriente proporciona enseñanza superior de pregrado y dos grados mediante cursos, entrenamientos, especializaciones, diplomados, maestros y doctorados. Se organiza para su trabajo académico y científico en dos campos de emociones centrales radican cinco facultades, humanidades, ciencias sociales, derechos, ciencias económicas, empresariales, ciencias naturales y estatales. En la otra sede, sede de Julio Antonio Meya, radican cursos facultades, construcciones, ingeniería eléctrica, ingeniería mecánica, industrial, ingeniería química y agronomía, ingeniería en telecomunicación, informática y biomédica, cultura física, ciencias de la educación y lenguaje estratégico. es una gran universidad. Este grado está integrado con 52 carreras. Es cobrado por nueve programas de especializaciones, 30 programas de maestría y 15 doctorados. Esta universidad cuenta con una matrícula total de 21.700 estudiantes. El sistema de biblioteca se ubica o organiza en la Dirección de Información Ciencias Científico y Ciencias y es a su vez en la Dirección y la Vicerrectoría Docentes de la Universidad. de ahí que contamos con dos departamentos, uno en cada cero universitario y cuatro grandes bibliotecas en las que laboran un total de 78 trabajadores. De ellos, tres con categoría científica de doctores en ciencias y profesores titulares, entre un especialista con títulos académicos de máster, cinco ingenieros y 26 licenciados. Hay otros que están estudiando recursos de superación, lo que consideramos que contamos con un personal calificado. En cuanto al programa de desarrollo, el programa de alfabetización informacional tiene su antecedente, bueno, los programas anteriores, un programa que utilizamos en el año 2009, 2010, de información científica, luego se orina metodología de la información científica, gestión de información científica y tecnológica para la carrera de licenciado en educación, en la especialidad química industrial en el 2012, 2003. En la actualidad, el programa Algen, el ejercicio de alfabetización informacional, está diseñado para las 60 horas clases. No obstante, esto varía independencia de la cantidad de horas en la diversa carrera en ocasión en el público propio de la carrera o como curso optativo lectivo independencia del diseño del plan de estudio de cada carrera universitaria. Por lo que algunas reciben la asignatura en el primer segundo año, otros lo implementan en los grados terminales, cuarto punto año, ello depende de la cantidad de horas que dirigen al programa que varían en correspondencia con el plan de estudio de la misma. Por otro lado, bueno, el curso pregunta directamente al mejor desarrollo del proceso de formación del profesional puesto que en todas las disciplinas y asignaturas se hace un uso intentivo de la información científica relacionada con los contenidos abordados con los de la especialidad del estudiante con otras asignaturas de formación general, así como para la actividad investigativa y elaboración de trabajos de cursos de diplomas y extraculriculares. Consideramos así que las bibliotecas de la universidad se orientan a la instrucción de sus usuarios en el manejo de la información teniendo en cuenta que en un proceso que intenta votar a los estudiantes de las competencias adecuadas para la toma de decisiones tanto personalizadas como colectivas basadas en información científico técnica. Contando la cualificación informacional permitirá crear habilidades en el trabajo con la información, elaborar estrategias de búsqueda a partir de necesidades de información, selección e interacción con fuentes de información confiable, organizar la información a través de los gestores bibliográficos, el monitoreo y la vigilancia tecnológica, lo que incentivará además al desarrollo de una cultura de investigación científica a partir de la socialización y publicación de los resultados obtenidos en los proyectos. Este es un programa diseñado por especialistas de la propia biblioteca universitaria, evaluado y aprobado por la vicerectoria docente de la universidad y se en parte por docentes y especialistas de la biblioteca también, en el espacio áudico de las propias hablas de las diferentes facultades o en los espacios también de las propias bibliotecas que tenemos en la universidad. Los contenidos que incluye este programa son los temas fundamentales que incluye este programa de gestión y de alfabetización informacional fue el primer el tema de gestión de la información como recurso a la innovación tecnológica, alfabetización informacional, búsqueda y recuperación de la información científica, recursos y herramientas, selección y evaluación de la información científica en la web, las normas de enfrentamiento bibliográfico principales de estilo bibliográfico con énfasis en la norma APA, séptima edición y la conducción del texto científico en estructuras de la acción con énfasis también en la elaboración de artículos científicos. En apoyo al programa contamos con orientaciones metodológicas para los docentes y el estudio y un material docente dirigido a los estudiantes. Contamos también con aulas virtuales elaboradas para la interactividad con el estudiante contentivo de ejercicios docentes para la consolidación del aprendizaje de los estudios. Además, contamos con otros recursos de información, tanto en formato impreso como digital, que permiten ampliar los conocimientos y contribuir al testatorio de cultura informacional de forma sostenible, como bases de datos, repositorios y el portal de la biblioteca universitaria que con coherencia se perfecciona con el proceso. El programa ha tenido un impacto positivo en la formación y desarrollo de habilidad informacional esencialmente en el pregrado, tanto en la gestión de información para su trabajo independiente y proyectos de grado, para la coordinación de estudios y la participación en eventos científicos y en estos casos a través de la inserción en los programas de doctorado, maestros y especializadores y diplomados a los que los docentes de las bibliotecas estamos insertados. El principal reto lo constituye en estos momentos la inserción del programa en el proceso de internacionalización que va a cabo en nuestra universidad, de manera que logre mayor alcance nacional e internacional acorde también a las acciones declaradas en el proyecto RESPAR, el proyecto RAME que rectoré y organiza el Ministerio de Educación Superior en Cuba. Y bueno, por supuesto, el de la URUAL que propice el intercambio entre todas las universidades latinoamericanas en el Caribe. hasta aquí mi presentación. Gracias por escucharme, por atender lo poco que podría socializar con ustedes. Si hay alguna pregunta, me desmigo. Muchas gracias Silvia, doctora Silvia. Bueno, le mandan saludos desde Uruguay, de la Biblioteca de Ciencias Agrarias y Veterinarias de la UNAM León, nos acompaña gente de Trujillo, Perú, pero bueno, en lo que lanzan algunas dudas aquí en el chat de la transmisión, yo quería preguntarle o pedirle si pudiera ahondar un poco más acerca de cómo han medido este impacto positivo del curso entre la comunidad estudiantil que usted nos dio un dato breve. ¿Me repite la pregunta? Sí, si pudiera ahondar un poco más en cómo han medido ese impacto positivo del curso de ALFIN entre su comunidad estudiantil. Bueno, el impacto, el impacto como les explicaba, en el impacto positivo en la formación de la vulnerabilidad de los empresarios, cuento de que los estudiantes crean mayores habilidades a la hora de intercambiar, de localizar información, de organizar la información y la utilización de los otros sectores que se socializan. De todas maneras, voy a organizar todo que viene por ahí por las habilidades que se le crean a los estudiantes porque yo le podramos más mucho más fácil. con los estudiantes de maestría doctorado que se ha un de acuerdo, gracias doctora. Bueno, todavía no ponen otra duda sería cómo deciden los contenidos de sus cursos, del curso, cómo ustedes se reúnen para actualizar los contenidos, cada cuando hacen como esta revisión de de las temáticas que están abordando que usted nos presentó ahí. Sí, la biblioteca de la universidad cuenta con un personal docente, docente, entre y abierto, tres doctoras con categoría de profesor titular y hay especialistas más que tienen presentación en individual institutos de él. normalmente, mensualmente, siempre hacemos colectivos con los docentes en la que en estos colectivos se manejan, nos ponemos de acuerdo, clases metodológicas, clases demostrativas, incluso a veces el tipo de clase abierta con los estudiantes, con los estudiantes, muy buen clase en los colectivos de los docentes, se analizan, se dan alguna idea de cómo se puede desarrollar de mejor manera un colectivo, entonces, entre todas, nos reunimos y colegiamos cuál es la mejor manera de llevar el contenido al estudiando, y esto nos ha traído muy buenos resultados. De acuerdo, de acuerdo, muchas gracias, doctora. le mandan saludos desde la UNAM León de Nicaragua, de la Universidad del Claustro de la Ciudad de México, pues, no aparecen algunas preguntas, de todas formas, ahí está su correo, por si deciden contactarla más adelante, no sé si usted quisiera hacer algún comentario adicional final o final? Bueno, yo me siento satisfecha de haberme orgullosa de hacer este programa, a este proyecto, que normalmente nos va a permitir cambiar mucha información, llegar a puestos informales, que nos ayude incluso que es nuestro estudiante que unir este programa que estamos enseñando con la ayuda de todos los países que están participando, a crear, a elaborar un programa más intenso, más inventivo, de manera que lo podamos aplicar, implementar con nuestros estudiantes en la universidad de universidad. sí, es una oportunidad excelente para intercambiar entre todos y apuntar implementar lo que es un tabú, que me tenía el tabú en el estado tribunico, lo que ha sucedido, no puedo conectarse de manera de siquiera hacer comentarios y preguntas porque tenemos acá, pero sí es el mismo desde el primer momento nada, todo lo que han venido ocurriendo, las presentaciones que han hecho todos los compañeros y creo que esto va a generar en toda la presión un gran impacto. Sí, sí, exacto, profesora, sí, tiene mucha razón, bueno, yo solamente también como dar ese reconocimiento a Micaela, a Pilar María, porque sí es lo valioso del evento es poder conocer las experiencias de la región, que a veces no se pueden socializar y saber qué cosas tan interesantes están pasando y como usted indica, pues enriquecernos, colaborar unos con otros y seguir construyendo pues nuevas formas de acercarnos a nuestros usuarios, actualizar contenidos, en fin, es muy valioso, muchas gracias por compartirnos esta experiencia de la región del Caribe y bueno, pues, no sé, muchas gracias. Mi querida Claudia, tengo acá, a ver, ¿tienen alguna otra pregunta en resolución anteclas que no vamos a poder dirigir al correo? porque había aquí una pregunta Claudia en el chat, entonces, no sé, mira, es de Virginia Gabriela Ruiz Paladine, dice, el sistema híbrido, que supongo que se trata de cómo fue en la pandemia, ¿cómo se realizó en sus bibliotecas respecto de los docentes y también de los estudiantes? Sí, cómo no, así, en los dos años que se hizo prácticamente sin laborar, laborando a distancia, los estudiantes estuvieron cada uno en su presidencia, se creó aquí en la universidad una plataforma, plataforma de un entorno virtual de aprendizaje, plataforma EVA, ahí cada profesor indicó que colocó el programa Días de Estudio, a lo que lo estudiante tuvieron una fecha, con Días de Estudio, las conferencias que le hicieron a través de esa de esa plataforma en el en el portal de la universidad, una plataforma, una plataforma EVA, en torno virtual de aprendizaje, ahí, por carreras y organizados, por carreras, por año académico, y los profesores enseñaron, para eso es, para los estudiantes, las de turno, las conferencias se las desarrollaron, algunos hicieron de manera, en formato Google, en formato PDF, otros cobraron documentales, y todo eso se colocó en esa plataforma, de manera que, desde sus casas, ellos pudieran intercambiar con el profesor, evaluarse a través de la web, y eso fue con experiencia bastante agradable, del mismo modo, en el portal de la universidad, contamos con un portal de la biblioteca universitaria, con recositorio, biblioteca virtual, que creamos un aula virtual, con el programa de información científica que desarrollamos, para la gestión de información, con el programa que desarrollamos. Y entonces, todo esto, el estudiante desde su propia casa, podía, accediendo a la plataforma virtual, de aprendizaje, y al portal de la biblioteca universitaria, de cargarse información, información necesaria, para su actividad docente académica. Esto, así sucedió aquí, en la universidad. hay otros, hay otras experiencias, innovaciones que se podía, con los estudiantes que eran del municipio Cabecera, bueno, se reunían en pequeña cantidad con los docentes. Y así, fue la etapa de la pandemia. De la COVID. De acuerdo, muchas gracias, doctora Silvia. Gracias, Pilar. Ya volví a revisar, parece que no hay, hay muchos saludos, felicitaciones, pero al parecer no hay más, más preguntas. Sin duda, mi querida doctora Silvia, tiene mucho mérito el esfuerzo que usted ha hecho para poder participar con nosotros y aportarnos tanto conocimiento de de la experiencia de su universidad. Se lo agradecemos infinitamente. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias para ustedes. Hasta luego, Silvia. Estamos en contacto. Hasta luego. Adiós. A continuación, si les parece bien, aunque no estaba propiamente en el programa, pero consideramos que sería de interés tanto para las instituciones que hemos estado participando más directamente como para aquellas que ahora se sientan más interesadas, presentar el plan de trabajo de nuestro grupo al fin. Si te parece, Micaela. No se te oye. Sí, adelante, Pilar. Sí, gracias, gracias. Vamos a ver, voy a presentar. Es algo breve. Los capítulos es que empresariales que se han anulado. Bueno, este proyecto que se propuso a la UDUAL como parte de los trabajos que iban a realizarse en la red VAAL por parte de la propuesta hecha por Micaela se llama Acceso a Recursos de Información, Desarrollo de Competencias Informacionales y Digitales en un entorno de cooperación regional. Así es que esto abarca efectivamente todo lo que estamos haciendo y tratando de hacer como es ampliar esta cooperación en la región. Desde luego este proyecto está relacionado con la Agenda 2030 de los Objetivos del Desarrollo Sostenible de las Naciones Unidas y particularmente con el Objetivo 4 de lograr una educación de calidad a la que sin duda contribuimos. Aquí tenemos los puntos específicos que están incluidos en este Objetivo 4 aumentar el número de jóvenes y adultos que tengan las competencias necesarias para acceder al empleo, al trabajo, al emprendimiento y que los alumnos tengan los conocimientos teóricos y prácticos para promover el desarrollo sostenible mediante la educación. Bien, esto es digamos la ficha de lo que es el concentrado del proyecto en nuestra red BALC dentro de UDUAL la coordina Micaela y la acción propuesta es definir contenidos de un curso para la alfabetización informacional, alfabetización digital y sostenibilidad como hemos visto si bien este es el objetivo principal creo que podemos llegar en otras etapas más lejos también ¿no? Entonces esta acción tiene como objetivo contribuir al desarrollo de las habilidades informacionales y digitales y a que los alumnos conozcan comprendan los objetivos del desarrollo sustentable que nos es tan necesario vamos a identificar en alguna de las etapas de nuestro trabajo que ahora vamos a ver los contenidos que son útiles para elaborar digamos un curso básico y talleres o módulos para el manejo de la información en la investigación que hacen tanto los estudiantes como aquellos investigadores profesionales el resultado que esperamos es que todas las instituciones que forman parte de la UDUAL puedan tener acceso a este curso a partir de al menos contenidos básicos y estos son algunos de los temas que sabemos que son importantes como la ética en el uso de la información el uso de los gestores de referencias bibliográficas el uso de obras de consulta las fuentes donde publicar cómo publicar sostenibilidad etcétera hasta ahora las instituciones que formalmente se han comprometido a participar en este grupo al fin son las que les presento en pantalla son 17 por el momento pero sin duda se nos unirán otras más bien vamos con lo que es propiamente el plan que se divide en dos etapas y estas a su vez en algunas fases en cada una de las etapas se definen grupos de trabajo diferentes acordes al contenido al objetivo de la etapa bien ahí está incluso con fechas ¿verdad? vamos a ver si las podemos cumplir obviamente estamos en la fase de planeación de cómo sería ese curso y la primera etapa sin duda es tener un diagnóstico por eso es que hicimos este evento en primer lugar para poder tomar el pulso de esas experiencias proyectos recursos que tenemos en términos de la región en términos del conjunto de las bibliotecas que aquí nos hemos comunicado después organizar los grupos de trabajo buscar una bibliografía básica que nos pueda dar un sustento teórico antecedentes etcétera y plantearnos como un proyecto de planeación estratégica un análisis de necesidades y un análisis FODA en donde podamos afinar pues estos objetivos los procedimientos etcétera tenemos la segunda etapa para ya fijar los objetivos acordes con el análisis anterior a continuación determinar esos contenidos que consideramos básicos probablemente esto dé para muchísima discusión también les propuse considerar una opción modular es decir un curso que estuviera constituido por módulos que pudieran darse también de manera independiente para que de esta forma las instituciones pudieran elegir tanto el curso completo como a lo mejor módulos ¿verdad? pero esta es una opción que se discutirá más adelante y desde luego considerar las modalidades en que pudiera ser en principio en línea como se ha planteado pero también quizá una guía para el docente para un posible curso presencial que pudieran impartir pues los bibliotecarios que estén preparados para ello en la tercera etapa ya se realizaría un plan formal y además se tendría esa visión de futuro de qué seguiría una vez que hemos logrado esta meta del curso y bueno una vez que se realiza el plan en los diferentes comités grupos de trabajo que son los que abajo aparecen pues presentar este plan a toda la red y discutirla para finalmente ajustar el plan desde luego que bueno se supone que el objetivo o la meta se alcanza después de tener un plan no es que vayamos a ponerlo en práctica pero sí podemos recopilar materiales y ver estrategias etcétera entonces en esta segunda fase de ejecución que es sobre todo para llevar a cabo un curso piloto nos volvemos a organizar en grupos de trabajo que son estos que aparecen a la derecha vamos haciendo una recopilación de recursos didácticos formando ese repositorio de objetos de aprendizaje y en la primera etapa sobre todo si va a ser un curso en línea es el diseño pedagógico la carta descriptiva después el diseño instruccional para meterlo en una plataforma como puede ser la plataforma libre Moodle y bueno dejar listo un curso piloto que se pueda ir como probando para hacer ajustes y un modelo de evaluación es decir cómo evaluaríamos la eficacia los resultados de estos cursos así es que esto es digamos que lo que nos esperaría hacia adelante y pues con gusto oiríamos los comentarios de los compañeros o del público sobre este plan gracias Pilar colegas si quieren comentar algo sobre el plano o alguna reflexión sobre el evento en general este bueno buenos días otra vez yo ya les había hecho ese pequeño comentario ese reconocimiento pero justo ahorita lo que plantean de los recursos como este compartir recursos creo que también es algo muy valioso que va a enriquecer a todas las instituciones y que así vamos a poder establecer cómo está esta ayuda esta colaboración que está necesaria a nivel regional y bueno pues yo creo que es algo muy valioso que presentándolo así más personas instituciones pueden llevar la palabra no correr la voz y animarse a participar porque van a haber pues grandes beneficios para nuestros usuarios para las instituciones y para que esta red se fortalezca a la que le deseo una larga larga vida mucho éxito pues es mi pequeño comentario gracias claro alguien más sí creo que el camino está puesto las estrategias y los retos son algo que se pueden cumplir con el esfuerzo de todos agradezco a las instituciones que nos permitieron integrarnos y iniciar como parte y principal de los proyectos de desarrollo de de este de este de esta plataforma de este conjunto de muchos temas que implican la biblioteca que para muchos de los usuarios pueden ser transparentes pero atrás de ello hay mucho trabajo que precisamente es esta estas actividades que se están haciendo y bueno no queda más que asumir los retos y llevarlos a cabo agradezco la oportunidad de ser parte de este gran proyecto y que a partir de todas las experiencias que las universidades con mucho más este experiencia que han tenido en estos temas pues algunas universidades nuevas o de reciente creación pues sean parte de este proyecto para que puedan integrar o puedan formar esta red que pues si es necesaria muchas gracias si gracias alguien más de nuestros participantes bueno entonces yo quiero aprovechar que tenemos un público variado para comentar un poco porque en realidad no hemos hecho una presentación general de la red hicimos un video que está en el sitio de UDUAL que luego les puedo compartir pero es importante ver en dónde está la red de bibliotecas les estoy poniendo en la pantalla las distintas redes temáticas que conforman la UDUAL que como ustedes pueden ver pues hay varios temas desde las universidades tecnológicas y politécnicas la red sobre China la red universidad de empresa la red de archivos también que ahí de paso aprovecho para invitarlos a las instituciones que tienen sus áreas de archivos o archivos históricos esta red está trabajando también fuertemente la red de género equidad y diversidad sexual la red de desarrollo local la red interuniversitaria de educación superior de pueblos indígenas y afrodescendientes y bueno estamos nosotros y la red de ciencias agropecuarias y ambientales recientemente se nos pidió a las redes integrar un documento que en el que plasmáramos cuál sería lo que sería importante que los gobiernos y las universidades tomaran en cuenta en sus planes y bueno integramos un documento que dimos a conocer en el congreso de educación en en Colombia y les voy a compartir solamente algunas de las líneas que creo tienen que ver directamente con el trabajo que nosotros hacemos para reflexionar un poco cuál es el impacto que estas líneas tendrían en el trabajo regular de la biblioteca se decía que las universidades deben impulsar que la tecnología para el aprendizaje y el conocimiento se conciba como un aliado del proceso formativo evitando la imposición de modelos gobernados por plataformas electrónicas sin perder de vista los aspectos sociales de la formación que la educación superior en América Latina y el Caribe debe integrar contenidos relacionados con los ODS en el currículum universitario e incentivar que las propias IES desarrollen acciones vinculadas a los ODS con una visión interdisciplinaria y es por eso que todos los planes de las redes se concibieron a partir de determinados ODS como ya mencionó Pilar Los conocimientos aportados por la tecnología y la innovación deben ser empleados para ampliar la colaboración y la cooperación internacional Se debe priorizar la generación de conocimientos socialmente útil que atienda problemas como la pobreza la tensión en salud la discriminación y la desigualdad Junto a un aprendizaje de vanguardia desde el punto de vista científico y tecnológico es clave impulsar una formación para el futuro que incluya los valores universales de empatía de respeto por la diferencia de solidaridad y cooperación que eduquen el cuidado de sí del otro y del medio ambiente y que refuerce los postulados de la educación para la ciudadanía mundial Es importante valorar y ampliar los trabajos en redes y entre redes de IES y de investigación para avanzar en la cooperación internacional y en lo que se refiere a la biblioteca mi propuesta fue la siguiente Las instituciones de educación superior tomando en cuenta que las bibliotecas ya no se limitan a respaldar y ofrecer a sus usuarios libros impresos sino también cumplen un papel importante en la visibilidad de los productos de investigación la comunicación educativa y los procesos de docencia e investigación es necesario que cuenten con los apoyos necesarios para brindar acceso no solo a libros y revistas sino también a conjuntos de datos servicios de big data resultados de investigaciones bases de conocimiento y diversos medios audiovisuales y materiales especiales que aseguren el acceso de todas las comunidades también resulta importante integrar a los bibliotecarios en los procesos de enseñanza aprendizaje ya que pueden aportar conocimientos sobre sistemas métodos y herramientas para la investigación lo que impactará directamente en el desarrollo de trabajos escolares y tesis utilizando herramientas digitales que permiten el mercado digitalización extracción de textos y metadatos minería de textos modelado de datos creación y gestión de colecciones digitales curación de datos investigación visualización y mapeo de datos para llegar a cabo esto se requiere el trabajo colaborativo entre los profesores y los especialistas de las bibliotecas académicas de América Latina y el Caribe a fin de trabajar de manera conjunta en el desarrollo de proyectos que optimicen recursos y aseguren el apoyo de las propias instituciones a partir de acciones que favorezcan las iniciativas del personal bibliotecario y se vea la biblioteca como un elemento importante en los procesos de enseñanza aprendizaje y se vincule con los métodos de enseñanza empleados en la institución a fin de lograr una alianza exitosa entonces bueno creo que debemos ir avanzando en el camino de visibilizar el trabajo de los bibliotecarios mostrar qué es lo que podemos hacer y cómo las instituciones pueden beneficiarse de eso entonces este primer proyecto que hemos presentado ahora pues es la base de esta vinculación y esperamos que las universidades sean sensibles y adopten la propuesta que resulte de este ejercicio eso sería todo adelante Pilar muchas gracias Micaela bueno en esta última parte y vamos a hacer digamos la relatoría general pero ha resultado digamos tan ardua que creo que vamos a presentar un resumen quizá no tan rápido sino más elaborado en y lo subiremos a nuestro blog de la de la red BALC vamos a continuar con los comentarios que nos puedan hacer del público desde YouTube o los que quieran agregar los presentes para después proceder digamos a una clausura formal del evento antes también quisiera decirles que organizar este evento ha sido realmente fácil porque todas las instituciones inmediatamente respondieron se comprometieron y estuvieron acá entonces pues de verdad un agradecimiento a todas las instituciones que nos han acompañado que se han comprometido que han cumplido en tiempos y bueno una felicitación también estábamos esperando tal vez a Alfredo sí pero déjame ver mientras estoy poniendo en la pantalla el enlace para el registro de asistencia y la página web de la red perfecto sí que nos ha dado problemita esto del registro de asistencia pues ahí sí les fallamos un poquito porque como que no lo habíamos previsto aunque sí teníamos contemplado lo de las constancias de repente al último ¿cómo? y ahora ¿cómo lo hacemos? bueno no se preocupen ha habido una página en internet para registrarse en cada uno de los días de estas jornadas de los tres días de estas jornadas entonces lo que pasa es que en YouTube no se pueden pegar digamos direcciones URL por políticas de YouTube dentro del chat entonces eso ha sido lo complicado porque lo poníamos pero no se veía y todo esto entonces bueno acá vamos a poner al menos la imagen para que puedan tomarla y después de esta forma registrarse cualquier problema que hayan tenido con el registro pues por favor comuníquense con nosotros y pues ya lo vemos para hacerles llegar sus correspondientes constancias a los asistentes y por supuesto también a los participantes en estas presentaciones muy bien ahora se conecta Adela coordinadora de la región centroamérica ya que como terminamos un poquito antes bien 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 bueno aprovecho también para solicitar a las instituciones interesadas adherirse a la red en la página de en la página web encontrarán cuál sería el procedimiento para para hacerlo para hacerlo ya está Adela entonces Adela no sé si quieres hacernos algún comentario tú como coordinadora de la red centroamericana este de la región centroamericana perdón si quieres comentar algo claro que sí Micaela este muy buenos días estimados colegas claro que sí Micaela este muy buenos días estimados colegas claro que sí Micaela este muy buenos días estimados colegas claro que sí Micaela este muy buenos días no sé qué pasó había eco a lo mejor abierta abierta exacto buenos días me escuchan bien ahora sí ahora sí buenos días bueno un gusto verles nuevamente este buenos días colegas que conectados verdad en esta jornada pues considero en lo personal que ha sido una jornada muy exitosa tres días tres momentos verdad donde hemos podido compartir distintas experiencias de los diferentes colegas de las de las diferentes regiones que han participado pues yo creo que todo esto va a dar insumo para todo lo que planteaba este Micaela y Pilar para desarrollar todo este proyecto en relación con con estos cursos que se tienen planificados que van a ser de beneficio para todas las universidades que estamos integrando la red integrando la red apagaste tu micrófono sí entonces es lo que yo les estaba compartiendo verdad de que pues para mí fue una experiencia pues muy buena porque pudimos compartir los diferentes saberes conocimientos y en materia de alfabetización informacional que han venido realizando los diferentes colegas de distintas regiones entonces todo esto pues considero de que va a generar insumos suficientes como para poder realizar todo este proyecto que muy bien está coordinando Micaela la compañera Micaela coordinadora de la red y Pilar que ha sido un apoyo bastante fundamental en este en este proceso gracias muchas gracias Adela bueno no sé María Eugenia si si quieres comentar algo para el cierre como coordinadora agradecerles buenos días nuevamente agradecerles a todos por este espacio invitar a los que nos ven a través de la transmisión por YouTube a unirse a esta red de verdad que hay grandes expectativas y el trabajo colaborativo se puede lograr y felicitaciones a todos los que lograron hacer de esta actividad que se llevara a cabo y que fuera tan un abracito para todos muy bien alguien más para el cierre bueno creo que no tenemos más entonces pues sí reiterar el agradecimiento a todas las personas que tomaron el tiempo para acompañarnos a las ponentes y los ponentes el esfuerzo coincido con todos ha sido un gran esfuerzo y un trabajo de organización como ustedes saben fue una idea que tuvimos de compartir con todos esta experiencia que no fuera solamente el trabajo para iniciar el diagnóstico sino que nos viéramos beneficiados para conocer a todas las instituciones y una parte importante del trabajo que hacemos en las bibliotecas pues es agregar valor a lo que nuestras instituciones hacen y esa fue la intención de compartir cuáles son los escenarios en los cuales cada uno de los bibliotecarios y bibliotecarias trabajan en sus bibliotecas las diferencias entre cada uno de los países y creo que estas experiencias de compartir nos servirán para sensibilizarnos sobre de qué manera podemos apoyarnos y hacernos fuertes entre las bibliotecas de América Latina y el Caribe esperamos seguir dando buenos resultados y bueno ya les les comentaremos más adelante a las instituciones que son ya miembros de la red les reitero que el 7 de septiembre tenemos una reunión global para compartir lo que hemos hecho ahora y lo que viene más adelante muchas gracias hasta pronto gracias Gracias por ver el video.